El viernes pasado se puso a la venta Timeless, el nuevo disco de Megan Trainor. Fui a por él, quería traer el unboxing aquí, pero no lo tenían, así que lo dejé pedido y me ha llegado hoy. Así que si quieres verlo por dentro, ¡no te vayas! Y bueno, pues vengo a haceros el unboxing con cuidadito... ¡ay! Digo cuidadito y justo se me va la pegatina. Ya sabéis que yo las guardo y las pego. Bueno, la semana que viene os haré en la review del disco, ¿vale? Esta es la portada, el lomo y la contraportada. Todo muy azul, mi color favorito. Aquí tenemos la galleta, unas cortinas azul terciopelo. Y aquí ella feliz. Lo cogemos por aquí. No vienen las letras de las canciones, pero bueno, pues vienen créditos y fotitos. ¡Uy, qué fotón! Nuevamente todo muy azul. Yo no me quejo de ello. Vienen bastantes fotos. La verdad que en eso Megan Trainor es especialista. Me acuerdo del anterior, mira dos fotos más. Y además ella está guapísima. El disco anterior también era una chulada el formato físico. Así que le aplaudo, porque sobre todo en artistas internacionales, últimamente ya sabéis que no se le ocurre nada. Este trae un mogollón de fotos. Un culo. Oye, muy chulo. Ahí tiene un poco de picada, pero bueno, no pasa nada. Y nada, bueno, pues aquí meto el CD. Con cuidadito. Y hasta aquí, ya os digo, traeré la review. Sí o sí. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de la cajita de descripción. Y ahí os dejo el enlace a la playlist de unboxings del canal. Dar a la campanita para no perderos nada del contenido de este canal. Y compartir el vídeo cuando lo suba. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Chau.